¿Julieta? ¿Mía? ¿Me lo puedo creer? ¿Julieta? ¡Madre mía! ¡Qué sorpresa! Antía ha elegido su propio camino y usted no forma parte de él. No veo a Antía ni sé nada de ella desde hace 12 años. Siempre supe que había algo importante en tu vida que nunca compartiste conmigo. Lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa si te vas pasar a lo de siempre. ¡Julieta! ¡Mamá! Querida Antía, voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte. Porque eras una niña. Porque me resultaba demasiado doloroso. O por simple pudor. ¿Julieta? ¿Ella? ¿No me lo puedo creer? ¿Julieta? ¡Madre mía! ¡Qué sorpresa! Hace justo una semana me encontré con tu hija en el lago Como. ¿Te encontraste con Antía? Sí, imagínate. Nos quedamos mirando y fui yo quien la abordó porque ella no me reconocía. Tú, sin embargo, estás igual, Julieta. Mejor incluso. ¿Y qué te dijo? Que había bajado a la ciudad a comprarle cosas a sus hijos. Que tiene tres. ¿Dos chicos y una chica? Sí. No sé cómo se las arregla. ¿Tú tienes hijos? No, no. Ni siquiera me he casado. Es una lástima pero tengo mucha prisa. No sabes cuánto me alegro de verte también, Julieta. ¿Dónde vives? En Milán y Nueva York. Soy editora de complementos de Vogue. Viajo mucho. Al lago Como fui a hacer una sesión de fotos. Qué bien. Bueno, oye, saluda a tu madre.